Y yo sigo aquí, pensando en tu mirada La que me hace feliz, la que ilumina mis mañanas Y yo no sé qué hacer Yo te amo, te daré mucho más que placer Y estaré siempre a tu lado Cuando yo te vi fijamente a los ojos Me miraste, mami, y me pusiste rojo Cuando yo te vi fijamente a los ojos Me miraste, me miraste Cuando yo te vi fijamente a los ojos Me miraste, mami, y me pusiste rojo Cuando yo te vi fijamente a los ojos Me miraste, me miraste Yo siguiéndote, paso a paso por siguiéndote Estoy diciéndote, qué linda tu mirada Pasamos por la calle caminando sin detalles Aunque tú me digas mami que vienes del valle Tu mirada me atrapa, algo me fascina No sé qué tiene, pero me domina Es encantadora, es asesina ¿Quién diría que me enamoraría? Tu mirada me atrapa, algo me fascina No sé qué tiene, pero me domina Es encantadora, es asesina ¿Quién diría que me enamoraría? Cuando yo te vi fijamente a los ojos Me miraste mami y me pusiste rojo Cuando yo te vi fijamente a los ojos Me miraste, me miraste Cuando yo te vi fijamente a los ojos Me miraste mami y me pusiste rojo Cuando yo te vi fijamente a los ojos Me miraste, me miraste Ahora que estás conmigo Aprovechemos que ya no somos amigos Ahora que estamos en tu cuarto Con solo una mirada me dijiste que me querías tanto Ahora que estamos en tu casa Solo en tu habitación Se denota que tienes miedo Déjate llevárselo por la acción Con sentimiento violento Violento en el momento mami contigo Quiero hacerlo en el encuentro con tu cuerpo Acariciarte lentamente y luego Refrescar toda tu mente Quiero mami castigo Tu mirada de testigo Solo seamos más que amigos Solo eso te pido Eh, mi amor Solo eso te pido Ven a mí, por favor Que yo quiero estar contigo Ajá Y yo sigo aquí Pensando en tu mirada La que me hace feliz La que ilumina mi mañana Y yo no sé qué hacer, baby Yo te amo Te daré más que en placer Y estaré siempre a tu lado El I&B, papito Dímelo, el I&B Luis Luis Albert Luis Albert Trompecillas Play Dímelo, piñas Tú sabes, men Ajá Zumba Santa Rosa Rrrr Bum, bum, bum Dale, dale Que nosotros estamos empezando, baby Y yo sé que te está gustando Descubre